Quiero que hablemos de algo que dije hace dos días en mi video Hice una pregunta que a muchas de ustedes, chavitas, incondicionales y serraldeadas Las puso de pestañas Y lo que dije fue algo muy simple Una pregunta que era ¿Dónde está Paloma Cuevas? Simple Y así es chavos, brothers y brothersitas Aquí seguimos dándole con todo como tractor humano Dos veces al día, brothers 3 y 6 de la tarde, hora del pacífico Analizando y reaccionando y siguiéndole los pasos a la gira de Luis Miguel Firmes, brothers Como Luis Miguel, si está enfermo y no cancela Yo igual, con gripa pero sin cancelar Con fiebre pero parados y firmes Como soldado americano, chivago hombre Aquí andamos y vamos a reaccionar Más bien vamos a seguir reaccionando a lo que pasó anoche En el concierto de El Salvador Que se puso precioso y que ha sido bastante difícil encontrar videos Reaccionado porque no mucha gente subió Sin embargo sí encontré Pero antes de todo esto quiero que hablemos de algo Que dije hace dos días en mi video Hice una pregunta que a muchas de ustedes Chavitas Incondicionales y cerraldeadas Las puso de pestañas Y lo que dije fue algo muy simple Una pregunta que era ¿Dónde está Paloma Cuevas? Simple Una pregunta que es eso Nada más una pregunta ¿Dónde está Paloma Cuevas? ¿Y por qué hice la pregunta? Pues porque no la hemos visto por ningún lado, brothers Ahora la diferencia entre ahora y antes Pues es mucha Porque para empezar el año pasado Desde agosto Ella iba y venía Desde España hasta México Estados Unidos Donde estuviera Luis Miguel tocando Andaban juntos Iban a cenar en las noches Saliendo de un concierto Se fueron a Mayacoba Supuestamente para iniciar el año Despedirlo Y ahorita Nada No se sabe de nada Supuestamente he ido a conciertos Nunca la hemos visto No se han ido a cenar en ningún lado juntos No han salido juntos Y fue lo que dije ¿Estarán juntos? ¿Dónde está Paloma? No hombre Parece que dije lo peor Que haya dicho en el planeta Tierra Porque muchas chavitas ¿Cómo se te ocurre cuestionar La relación de estos dos tortolitos? Pues sí La voy a cuestionar Cuantas veces sea necesario Si no la veo Simplemente voy a preguntar ¿Dónde está? Simple Y una pregunta es válida Se debe de poder hacer la pregunta Que tú quieras Porque es válido preguntar Y es más Mi maestro y mi mamá Y todo el mundo me dijo Tú haz las preguntas Que tengas que hacer Siempre Y pregunté ¿Dónde está Paloma? Bueno pues Se armó la revolución Bueno pues La encontramos Brothers Apareció Paloma Y ha puesto historias En su Instagram Es más Tengo algunas aquí Vamos a verlas Ahora Aquí se ve preciosa Está trabajando Paloma Yo siempre lo he dicho Yo nunca Nunca de los nuncas Ni he hablado mal de ella Ni lo haré Porque para empezar Tengo todo el respeto De verdad Hacia ella Y hacia todas las personas Yo no hablo mal de nadie Especialmente de gente Que es trabajadora Exitosa Que se ha partido El alma trabajando Porque digo El papá de Paloma Es muy exitoso Pero ella no es como Que no hace nada O sea Hace un chorro de cosas Y lo bueno Es que Luis Miguel También está muy ocupado Entonces los dos Se mantienen ocupados Haciendo cada quien lo suyo Y se unen Y se juntan Y se quieren Y se aman Y se apoyan Que es lo más importante A fin de todo Brothers Ahora Lo único que me tiene aquí Ahora Pensando cosas Brothers Y podrán decir Que soy un testarudo Un desconfiado Podrán decir Lo que quieran Está bien Díganme lo que quieran Lo entiendo Pero contéstenme Esta pregunta otra vez ¿Por qué dice aquí Nuevos proyectos? ¿Por qué? ¿Ya no andan juntos entonces? ¿Por qué? Nuevos proyectos Nuevos proyectos De trabajo O nuevos proyectos Incluyendo ya O sea Se deja Todo pasó Y ahora ya Hay cosas nuevas ¿O a qué se refiere? Chequen Esta es otra Historia Que puso Paloma Y es de su amiga O de la marca Rosa Clara Que supongo Que es otra diseñadora Yo en el mundo De la moda Soy súper ignorante Así como ustedes Comprenderán Y la verdad No sé En España Yo no conozco marcas Ni nada Pero esta marca Debe ser muy linda Porque las telas Que ponen aquí Que son Los bordados O no sé cómo se llamen Están preciosos Entonces supongo Que Paloma Va a colaborar Con Rosa Clara Y tiene nuevos proyectos ¿Será eso? ¿O será que hay nuevos proyectos En su vida? Y ya valió Cacahuates La relación con Luis Miguel Es lo que no sé Ustedes por favor Confirmenmelo Y no está mal preguntar De hecho yo no quiero Que se separen Yo quería hasta Que se casaran ¿Se acuerdan cuando hice Mis videos De Año Nuevo En Mayacoba Que reaccionamos Al concierto Que dio Luis Miguel Allá en la Riviera Maya Yo dije muy claro Quiero que se casen Me encanta ella Para él Me encanta él Para ella Yo quiero Ahorita todavía Quiero que se casen No quiero que se separen Porque sé que ella Para Luis Miguel Es un súper apoyo Es lo que él necesita Una mujer de verdad Así como ella Como Paloma Una mujer fuerte Una mujer trabajadora Talentosa Y aparte todo Súper guapa Eso es lo que le hace falta Luis Miguel Porque le da la estabilidad Que él ha tenido De hombre soltero Toda su vida Y le viene a dar Ese piso Que hace falta Que todo hombre Tenga cierta edad Caray Vamos a reconocerlo Entonces quisiera Que nos separaran Pero esto ¿Esto qué quiere decir? Ahora aquí dice Bonitos proyectos Aquí ya me imagino Que son más cosas Y todo eso Entonces me imagino yo Que son proyectos Nada más de trabajo Y que la relación Sigue Y que es por esto Los nuevos proyectos Que no está yendo Y viniendo Y subiendo Y bajando Como lo estaba haciendo Al principio de la gira Es lo que supongo Ahora Quisiera estar Bien O sea Acertado En lo que estoy diciendo Díganme ustedes Que piensan Por favor chavitos Serán esos proyectos De trabajo Lo que le impide Volar a ella O será Que ya son nuevos proyectos Total Así de todo Lo que está haciendo Porque ya no quiere O ya no tiene nada Con Luis Miguel Supongo que es la primera Pero ustedes son los que mandan Díganmelo por favor Coméntenlo Porque tenemos que ver Que onda con eso Ahora si Vámonos a seguir reaccionando El video O lo que pasó más bien Allí en El Salvador Que se puso increíble Chavos La verdad Chequen esto La verdad Fue difícil Encontrar videos Que tuvieran Lo que pasó Anoche En El Salvador Brothers Este video Me lo mandó En especial Mario Cartagena En Instagram Gracias Mario Un saludo Hasta El Salvador Brother Y gracias Porque pues la verdad El video está muy bueno Los demás Se encontré Fueron de TikTok Y cosas así Pero pues también Vamos a poder analizarlo Un poquito Pero en realidad En cada video Que he visto Incluyendo este Luis Miguel Está dando clases Otra vez de canto Brothers Lo que me encanta Es que El Salvador No es la excepción Del coreo De las canciones Brothers Son preciosos Son preciosos La gente preciosa Cantando No se les olvide No se les olvide Que mañana jueves A las 3 de la tarde Tenemos nuestro en vivo Para miembros VIP Y aquí En el show En el en vivo Suscríbanse primero Antes que nada Porque si no suscriben No pueden ser parte Del en vivo Y no pueden hacer Obviamente preguntas Ni cosas de esas Es facilísimo suscribirte Cuesta 1.99 al mes Tienes que ir a esta dirección Y suscribirte nada más Y mañana en el en vivo Es a las 3 Vamos a tener a Paul McKenna Que es el ingeniero Que le hizo a Luis Miguel El disco de Aries Y los boleros Y 5 discos Y estuvo también con él Pues en 5 tours Nos va a platicar Muchas cosas Que hizo con él Vivencias También cosas Que está haciendo ahorita Ayer hablé con él Y me dijo Pues lo que está haciendo ahorita Increíble Sigue haciendo historia El Paul Brother Así que se va a dar tiempo Mañana de estar con nosotros A las 3 de la tarde En vivo Pendiente Suscríbanse chavos Este costo Va a subir después El 14 de febrero No pierdan la oportunidad De suscribirse Y más que nada De oír Estas masters clases Que da Paul De lo que ha hecho Con Luis Miguel Una leyenda En los discos Que más le han vendido Al Ray Brothers Mañana a 3 de la tarde En vivo Hora del Pacífico Hasta que te olvides Tanto que Que exista mañana Y después Me encanta Me encanta Me encanta Cómo está sonando Caray Otra vez se le oye a él Como se le oía antes Y si así se le oye aquí Brothers En este video Con el audio De un telefonito Imagínense Cómo se oye En vivo No hombre Lo que sí tenemos Que reconocer Brothers y bodecitas Es que es muy duro Es muy duro Tener que estar trabajando Las marchas Que trabaja Luis Miguel Que yo la verdad Lo admiro por eso Está cañón el güey O sea Yo ahorita tengo gripa Y no quería ni grabar Y solamente estoy hablando No estoy cantando Ni bailando Ni Y él canta por dos horas Y así lo hizo Todo el año pasado Desde agosto Enfermo Y cantando Y cantando Y cantando Y cantando Y cantando Y cantando Es exagerado La fuerza La energía Lo que tiene Luis Miguel Y que es un tractor Humano Literalmente Entonces Ahorita es padre Que ya no tenga ese problema Que la voz Este bien Y es bonito Seguirlo viendo bien Y cantar Y feliz caray Vamos a ver otro De los pedacitos Que encontré De videos Porque la verdad Hay que disfrutarlos ¡Está en ese estadio! Se oye monumental Eso caray Literalmente Se oye monumental Que bien se oye todo Él se oye increíble La gente La gente se oye increíble El sonido se oye monumental La orquesta Si no estuviste amar Ahora te puedes marchar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, brothers! Luis Miguel Triunfó Triunfó Otra vez En El Salvador Justamente ayer en la noche Y ahora Se va derechito Para Honduras Para todos los hondureños Preciosos Allá les va a caer El 2 de febrero El 2 de febrero El 2 de febrero El 2 de febrero En Nicaragua Luis Miguel Luis Miguel Les gustó ¿Creen que estuvo padre? ¿Cómo lo oyen de la voz? A mí me fascina Cómo se está oyendo ¿Qué piensan de lo de Paloma? Contento yo De que ya apareció Ya puso historias Ya dijo algo Ya dijo Pío ¡Qué bonito, caray! Ahora, espero que sea el trabajo Lo que está impidiendo Que estén un poco juntos La familia Las diferentes obligaciones De los dos Pero mientras haya amor Y fidelidad Hay todo ¿No? Y confianza Que es lo que ellos se tienen Porque se conocen desde niños Y han estado juntos Desde niños O sea, son Toda la vida Son soulmates De verdad, caray Así que no hay problema Brothers Abrazos, por favor Escríbanme Suscríbanse Háganle click a la campanita También comenten Like y compartan Mañana nos vemos a las 3 En el en vivo Con el ingeniero De sonido, brothers Y mañana también hay 2 videos 3 y 6 de la tarde Hora del pacífico Yo soy Serralde Los amo